hola a todos bienvenidos al segundo día de kc de spain espero que lo hayáis disfrutado ayer nosotros también con un poco de nervios pero lo hemos disfrutado solo quiero hacer la intro a álvarez grande que es un crack y sé que este crack suena como bueno se está llenando porque se le explique y tal pero no lo he visto lo he visto en otras charlas él a mí no me conoce pero yo yo a él sí y es muy muy bueno en lo que hace que se ha fundado otras otras empresas que siempre alrededor de las bases de datos y es un habilidad de hacer data hero ahora mismo está trabajando en hombres que es su empresa y bueno álvaro todo tuyo nos va a contar un poco cómo funciona postgres y modelos de despide de postgres dentro de dentro de kubernetes todo tuyo que álex muchas muchas gracias por esa introducción has puesto el listón muy alto espero que pueda ahora un poco cumplir con las expectativas bueno voy a voy a hablar un poco esta charla mi objetivo es y ahora lo explicaré con detalle no pero es partido de postgres postgres es mi pasión y en lo que llevo dedicándome más de dos décadas y uno de mis objetivos en este último proyecto contar un poco un proyecto software libre que estamos trabajando en mi empresa en uno de los objetivos es hacer postgres más amigable a entornos cloud active a kubernetes principalmente y hacerlo más amigable no es sólo que tenga un interfaz gráfico bonito o que tenga una línea de comandos mejor no sino hacerlo más amigable quiere decir que sea compatible con los estándares con los patrones con los casos de uso con la manera en la que se utilizan tecnologías digamos cloud-native y aprovechar el potencial que kubernetes y cloud-native nos da para hacer postgres una solución mejor y más nativa a estos entornos y es un poco el objetivo de esta charla y para ello nosotros hemos estado desarrollando una serie de lo que nosotros consideramos claro unas innovaciones que permiten hacer este postgres pues más moderno más adaptado hasta está a este entorno y como voy a intentar demostrar son las innovaciones bastante revolucionarias no son pequeñas cosas o pequeños ajustes cosméticos sino conceptuales y el principio de un camino de una serie de innovaciones todavía mayores que queremos traer al mundo de postgres en kubernetes así que nada antes de comenzar voy a alargar un pelín esta introducción que alex acaba de hacer como muy bien has comentado llevo bueno toda mi vida prácticamente dedicado a postgres toda mi vida profesional y en general a base de datos y a tecnología he fundado aunque también funda otros proyectos anteriormente lo cual es muy cierto ahora mismo la empresa que he fundado más recientemente la que estoy trabajando se llama ongres quiere decir on postgres es a lo que nos dedicamos es puramente a postgreSQL y dentro de la empresa uno de los objetivos generales y desde luego mío particular es crear innovación hacer investigación y desarrollo en tecnologías de base de datos y en particular en postgres que es un poco también uno de los motivos de que me llevan a proponer y a explicar hoy esta charla además de eso bueno pues en el pasado he colaborado he trabajado en otros proyectos como podría ser todo debe que es un software libre que creamos para migrar datos en tiempo real de mongodb a postgres transformando los documentos por así decirlo jotasón de mongo en tablas estructuradas en postgres que se creaban al vuelo ahora de stackers que es un proyecto ya mencionar en esta charla así que ya tendré ocasión de comentarlo y algunos otros y luego además bueno pues a título personal tengo una vocación por la por la comunidad por el software libre en concreto por la comunidad postgres principalmente donde he fundado al grupo de postgres españa así como la fundación sin ánimo de lucro postgres españa también así llamada que bueno soporta las actividades de postgres usuarios ya no sólo a nivel local sino también a nivel internacional con una serie de actividades entre ellas por cierto organización de una conferencia de postgres en ibiza que tuvo lugar su primera edición el año 2019 en el año 2020 y 21 se ha cancelado pero volverá en el año que viene por si alguien le interesa así que nada más bueno podéis localizar por email por twitter por linkedin por donde queráis para cualquier cosa vamos a por la presentación así vamos a ver qué innovación se puede traer al mundo de postgres y el por qué pero antes de ello hablemos de que postgres es aburrido o queremos que sea aburrido y esto no es una mala cosa al contrario es una buena cosa en las tecnologías que a día de hoy se denominan aburridas son tecnologías que son absolutamente fiables probadas conocidas y que no te dan sorpresas y en algunas tecnologías puedes tomar más riesgos en otras puedes tomar menos y desde luego las bases de datos son las categorías en las que menos riesgos se pueden tomar porque normalmente son fuente de verdad son elementos nuclear de arquitecturas y se busca que obviamente funcionen de manera muy fácil y fiable no entonces se buscan tecnologías aburridas tengo aquí un tuit que podéis ver de kelsey hightower una persona bastante conocida en el mundillo que creo que lo definió muy bien presente hablando de posos y traducción liberal dice que básicamente postgres es lo que sucede cuando la tecnología se hace tan buena por tanto tiempo que se transforma en aburrida no siendo algo excelente desde los años 80 y eso es entonces cómo cuadra este concepto de intentar innovar en algo que debe ser aburrido bueno en la cuestión es que el que algo sea aburrido que quiere decir que tenga una cierta conservadurismo no implica que no se pueda innovar son conceptos que no son ortogonales en concreto en las tipo de innovaciones que quiero explicar hoy quiero mostrar hoy que además como digo son todos softwares libres son innovaciones que van enfocadas no al core de la base de datos no al plano de datos que podríamos definir esto es como te conectas con la base de datos que podríamos en cuanto a la base de datos el protocolo utilizas la manera de hacer queries la manera de obtener resultados o la manera de funcionamiento interno de la base de datos que ese tipo de innovaciones podrían ser un poco más arriesgadas sino más bien innovaciones en cuanto a la orquestación en cuanto al de pliegue automatización generación de operaciones que van alrededor de la base de datos por lo tanto no tocando ese core del cual también podríamos hablar de mucho potencial de innovación y muchas potenciales innovaciones que no fueran que fueran mantuvieran el contenido de el concepto de aburrido también de la base de datos no pero pero serían factibles bien pues entonces qué oportunidades de innovación hay de dónde de dónde vienen y qué tipo de cosas se pueden hacer pues yo considero que hay tres grandes grupos de áreas donde se pueden introducir innovaciones a día de hoy porque en realidad si nos fijamos en postgres los que lo hayáis utilizado los que conozcáis un poco la historia postgres lleva 30 años siendo desarrollado no es un producto de software extremadamente maduro lo cual no quiere decir que no haya dejado de añadir nuevas características a cada año y que sea muy moderno pero también es muy maduro sin embargo hay áreas en las que en estos prácticamente 30 años de existencia no han cambiado sustancialmente la manera en la que se hacían las cosas por ejemplo el despliegue si yo quiero desplegar una base de datos postgres a día de hoy pues si antes se hacía en bare metal ahora se hace en bare metal o en servidores o en contenedores pero el hecho de desplegar algo apenas ha cambiado bueno han aparecido herramientas infrastructure scope no el chef papel terraform lo que queráis que ayudan a automatizar el proceso que es un es un paso es una innovación importante pero el concepto principal que es desplegar postgres implica no sólo desplegar postgres implica desplegar postgres y pueden conexiones y agente de monitorización para prometeos para lo que queráis y a software de alta disponibilidad y agente de backup y potencialmente otras herramientas y todas esas todo ese conjunto de elementos no vienen con postgres hay que desplegarlos por separado pues a lo mejor antes se tecleaban los comandos a mano y ahora se están automatizados en un ansible pero el concepto de tener que desplegar toda esa fila de componentes no ha cambiado y cómo se estructuran esos componentes tampoco ha cambiado y aquí potencial para la innovación sobre todo en kubernetes donde tenemos un api que te permite programar esto ahora vamos a ver luego la automatización a día de hoy de nuevo con cosas como ansible podríamos automatizar algunas operaciones básicas de base de datos pero no se puede llegar muy lejos sin embargo hay un montón de tareas que un administrador de base de datos especialmente en postgres realiza de manera habitual manera frecuente que son tienen un potencial de optimización que si hubiera un entorno que facilitara esa automatización se podrían aplicar y de nuevo que ahora vamos a ver también algún ejemplo y finalmente y para mí una de las partes más importantes es la que podemos considerar que en realidad si fuera un me vais a perdonar por la definición pero una especie aplicación monolítica vale un gran bloque contiene un montón de elementos funcionales pero algunos estos elementos funcionales ya existen en el ecosistema por ejemplo kubernetes y si se pudiera descargar esa funcionalidad de este monolito sobre estas componentes ya existentes logramos los objetivos uno hacer más intuitiva la forma de operar postgres porque en el mundo kubernetes está muy estandarizado cómo se trabaja en los interfaces son llames y crds y este tipo de cosas entonces si yo soy capaz de trabajar mantener ese patrón de funcionamiento en lugar de tocar un tener que tocar un fichero de configuración particular específico de postgres lo que estoy ganando es adopción y facilidad de uso que este componente por el hecho de descargarlo sea más fácil de utilizar en un entorno por ejemplo kubernetes y el otro objetivo que logro es hacer este monolito postgres más pequeño y recreciendo la funcionalidad que tiene hacerlo más eficiente y descargarlo de cargas computacionales que a día de hoy le pesan porque sabemos que las bases de datos relacionales pues tienen mucha escalabilidad vertical pero también hay que intentar descargarlas porque son más difíciles escalar horizontal aunque eso podríamos hablar muchas otras cosas de las que yo estaría encantado pero en fin atendamos a principios generales entonces estos tres grandes bloques el de despliegue automatización y el de descarga funcionalidad en componentes externos creo que tienen lugar a la innovación cómo podemos lograr esa innovación en entornos kubernetes cloud native bueno el caso de despliegues es bastante obvio a través del api de kubernetes y los operadores gracias a esto podemos automatizar el despliegue de una pila completa de elementos de postgres con una facilidad tremenda y ya no sólo desplegaremos un único contenedor con postgres sino posiblemente sidecars en contenedor con postgres un sidecar con un pooling de conexiones otro sidecar con software de disponibilidad otro con el agente de backup lo que queramos y varias arquitecturas pero este es el concepto la automatización de nuevo lo mismo con el api de kubernetes y los operadores podemos lograr automatización de estas operaciones y ahora voy a voy a hablar de ellas y finalmente en cuanto a la parte de descargar la funcionalidad esto se puede hacer también gracias al concepto de utilizar sidecar de utilizar contenedores que van dentro del pod que tienen funcionalidad adicional y sobre todo el ecosistema de cnf bueno esto es el marco conceptual ahora vamos a intentar concretar algunos ejemplos concretos de cosas que se han hecho ya y luego si queréis incluso podemos hacer alguna demo en vivo que por supuesto fallará por todos lados porque son muy en vivo las demos que yo intento hacer y bueno si falla intentaremos arreglarlo al vuelo vamos a a ver cómo va bueno lo primero voy a centrar estos ejemplos en una solución de software libre que hemos desarrollado que se llama stackers no pretendo particularizar en esto sino que es el único ejemplo que conozco que introduce este tipo de innovaciones porque ha sido uno de nuestros focos así que lo voy a utilizar como referencia y para las demos pero entre otras cosas porque no hay una alternativa en el mercado que tenga este tipo de innovaciones pero espero que pronto otros sigan este tipo de innovaciones que creo que son muy beneficiosas así que vamos a ver qué cosas podemos comentar la primero voy a hablar de la automatización de operaciones que comentaba hace un momento no el proceso que nosotros hemos denominado como la un nativización ya sé que es un palabrón terrible la un nativización de operaciones de dba que en esencia quiere decir vamos a hacer que las operaciones de postgres que a día de hoy requieren bueno es una operativa manual y una cierta complejidad y un cierto expertise por parte de un administrador de base de datos la puede ejecutar un usuario de cuba rentas cualquiera sin más que saber cómo escribir un yaml que todos sabemos no y ya está y eso es lo que bastaría entonces encapsular toda la complejidad de la operación y todo el interfaz con la base de datos detrás de un yaml a través obviamente de crds luego voy a hablar de envoi envoi es un componente muy habitual de la economía cncf esto correspondería a la tercera pata de área de innovación que describía anteriormente que se podía hacer es descargar funcionalidad y vamos a ver cómo nosotros hemos desarrollado un plugin específico para envoi que es software libre que está integrado en envoi que te permite tanto descargar parte de la monitorización de componentes de postgres en el propio filtro de envoi como lograr descargar ssl de la base de datos que esto es muy importante en términos de rendimiento luego voy a hablar de los logs distribuidos y es que postgres son a base de datos con arquitectura primario réplicas y puedes tener múltiples nodos múltiples pods y los logs no puedes permitirte el lujo de tener los logs en cada uno de los nodos en almacenamiento efímero dentro de contenedores y hemos desarrollado la tecnología que te permite recopilar todos estos logs y enviarlos a un servidor centralizado donde se puedan hacer las consultas y todo ello está basado en componentes de la cncf fluentbit, fluentd, lo voy a comentar y finalmente cómo podemos utilizar que una consola web de administración que viene incluida con staggres como producto de software libre se pueda utilizar la autenticación nativa de kubernetes de nuevo aquí estamos reflejando el concepto de algo que el usuario en kubernetes ya está acostumbrado utilizarlo para para algún componente interno para algo que de otra manera en postgres hubiera hecho de una manera diferente así que vamos a por ello luego al final de la charla dejaré tiempo para hacer preguntas y podéis entrar en cualquier detalle sobre cualquiera de estas operaciones vamos allá vamos a hablar de la cloud nativización de las operaciones de dda no como como decía pensemos en el ejemplo bastante sencillo queremos hacer un backup queremos hacer un backup de la base de datos un backup en el sentido de postgres no me refiero a un backup lógico sino un backup basado en archivado continuo que luego te permite hacer point in time recovery esto es restaurar la base de datos a cualquier instante anterior que no implica paridad de datos etcétera etcétera esto es algo que normalmente suele tener automatizado en concreto en staggres por ejemplo es algo que está automatizado pero eso nos impide querer tener un backup manual un backup base técnicamente hablando en cualquier momento porque me apetece pero es un ejemplo luego enseñaré que hay otro tipo de operaciones ya automatizadas también entonces esto es algo que requeriría un cierto expertise del usuario un cierto expertise del administrador de base de datos posibles que tienen que entender cuál es la tecnología de backup que se está utilizando si hay que hacer algún ajuste en la configuración de posibles de realizar un backup y luego pues a la hora de realizar el backup ejecutar una serie de comandos a verlo configurado previamente el entorno decidir dónde se almacena en esos backups en s3 o en el cloud storage o en el sistema donde se quiera y luego pues realizar los comandos con los flags apropiados para realizar ese backup no no es que sea una cosa muy complicada pero requiere un cierto conocimiento de cosas y como decía uno de nuestros objetivos en stackers es permitir que cualquier usuario prácticamente sin conocimiento de posibles sea capaz de ejecutar estas operaciones como encapsulando las dificultades los parámetros en la tecnología que se utiliza a los flags de configuración y todo lo que haya que hace falta hacer y exponer otra vez un interfaz de muy alto nivel muy sencillo a través de un crp por lo tanto se opera como un llame y en concreto el llame para hacer un backup como digo por ejemplo no es muy diferente al que estamos viendo en pantalla básicamente todos están de kubernetes y lo que hay que especificar es un tipo que es un crd que se llama sg de bops que quiere decir database operations sg stackers o stackers database operations y de hoy un nombre un nombre de operación de backup y luego dentro de la especificación especificó una referencia al clúster del cual quiero tomar el backup evidentemente lo referencio por nombre los clústers tienen nombre por referencia por nombre y el tipo de operación tipo operación es necesario porque puede haber múltiples operaciones dentro de los sg de bops de hecho luego veré enseñaré las operaciones que hay no pero bueno vamos a ver cómo funciona con este ejemplo supongamos que quiero crear un backup y como digo pues creo este yaml lo ejecutó y ya está y esto en teoría va a crear un backup cómo funciona bueno pues en primer lugar yo voy a hacer que el creator que el apply y esto va a llamar al api de kubernetes el api de kubernetes va a hablar con el tcd no va a persistir la creación del cr representado por este crd y va a avisar en concreto al operador de stackers porque tiene registrado un está registrado en el ciclo de reconciliación entonces el operador de stackers es avisado por kubernetes que hay un cambio sobre este este cr y decide tomar una operación en este caso va a realizar el backup se dirige al clúster al cual del cual se quiere tomar el backup y crea un job este job va a ser el que contiene todos los detalles internos de cómo se realiza el backup que comandos que flags y configuración hay que hacer con todos ellos etcétera etcétera y el backup pues se pone ejecuta el backup tendrá una configuración esto está basado en una configuración que ya existente en el clúster que es donde se almacena los backups y pues irán a un cloud storage que es lo que se fortalean stackers y el backup se realizará en este cloud storage backup finalizado pero aquí no acaba la cosa porque dónde está el feedback del usuario es importante que esto funcione de manera autónoma aquí el usuario no ha tenido que entender que está utilizando una herramienta por debajo que se llama word y ni qué parámetros tiene que recibir word y ni si hay que hacer algo más en postres ni nada por el estilo pero tampoco sabe cómo se ha realizado el backup entonces no podemos quedarnos aquí afortunadamente como sabéis en los crs tienen un campo de status también donde se puede reportar información entonces una vez hecho el backup el agente de backup va a recopilar la información del backup y la va a retornar en un campo que se llama estado en un campo de backup status que retorna a la piel de kubernetes y que se va a materializar en el cr dentro del campo status y nos va a detallar el resultado de la operación y potencialmente datos adicionales en el caso de backup de hecho nos muestra un montón de información adicional ahora puedo hacer una muestra de ejemplo y dice si la operación ha finalizado exitosamente y esto es el proceso como digo de cloud nativización que al final consiste en una abstracción de alto nivel de operaciones específicas de postgres que se exponen con interfaz de muy alto nivel opción de yaml que te permite operar así que vamos a hacer una pequeña demo ya que estamos espero que la fuente se pueda leer bien y voy a hacer una demo más sencilla que un backup en este caso y luego enseño el resultado hacer un backup por ejemplo con un benchmark entonces si no me equivoco aquí tenemos un ejemplo de lo que podría ser un benchmark vamos a una duración más breve para que podamos ver los resultados y este sería otro ejemplo de cómo hacer un benchmark en este caso es otra de las operaciones automatizadas que existen en stack es no es muy complicado hacer un benchmark pero es muy cómodo poderlo automatizar en un yaml porque además podemos hacer aplicar con gtops podemos realizar muchos y nos presentar los resultados que capturan los resultados de manera automáticamente ahora lo veremos y no hace falta hacer mucho esfuerzo así que vamos a crear un benchmark bueno tengo que especificar un namespace ahora enseño que tengo un clúster que está en este de este namespace vamos a llamarlo acd por ejemplo y vamos a apuntar a la operación es benchmark apunta al clúster clúster y luego tengo parámetros específicos del benchmark pues tipo pgbench es un único soporte actualmente y algunas opciones específicas de pgbench pues que utilice una base de datos de un giga que dure un minuto que no utilice prepared statements y que utilice 20 threads y perdón 8 threads y 20 clientes de la operación de así que si yo primero vamos a hacer una cosa antes de nada vamos a listar los clústeres que estamos utilizando simplemente para que veáis que hay un clúster corriendo ahora mismo que tiene dos instancias y vamos a crear y ya está una vez creado el benchmark yo le podría poder listarlo y efectivamente vemos que existe creado uno que se llama kcd y si lo perdón y aquí veo que efectivamente ya me está reportando información en el campo status y me dice que ya está corriendo el benchmark perfecto esto es lo que yo quería ahora cuando acabe el benchmark vamos a ver que se reportan los resultados también en este campo status dicho lo cual esto es todo muy yaml que es lo que a mí me gusta línea de comandos gitops etcétera etcétera pero también por enseñaros stackers tiene la posibilidad también de contar con interfaz de administración web y este interfaz de administración web no hace más que leer la misma información que hay en los crds así que lo que yo creo es la web se reflejan los crs lo que tenemos de los crs se refleja en la web en concreto vemos que este benchmark que probablemente sigue ejecutándose todavía si yo accedo a la consola de administración un poco el tamaño de letra espero que se vea bien y nos vamos a las database operations efectivamente aquí me encuentro la operación kcd que está ejecutándose y pues aquí veo también las las condiciones del benchmark no sea lo mismo que estoy viendo en el crd lo veo aquí y ahora en breve acabará por si acaso o mientras acaba y para seguir con la presentación os voy a enseñar simplemente una ejecuta anteriormente un benchmark un poco más más largo y donde completó correctamente la operación y como veis aquí me reporta los resultados del benchmark pues factor de escala transacciones procesadas latencia media número de transacciones por segundo etcétera etcétera y esto es sólo a través de este yame el otro lo podemos demostrar porque acaba de acabar ya también y debería tener algo parecido también efectivamente aquí está y tenemos aquí pues los resultados del benchmark y esto como veis es algo que simplemente me ha costado el esfuerzo de escribir un llamar como éste no es algo bastante sencillo y que no requiere ningún expertise en postgres hablaba en el ejemplo de la presentación de los backups pues vamos a ver un backups como tengo configurado en este clúster backups automáticos seguramente tendré alguno realizado efectivamente pues cojo cualquiera y como podéis ver bueno eso es la parte de la configuración del backup del almacenamiento pero luego me reporta esto viene todo del campo status del cr una serie información con respecto al backup tamaño comprimido no comprimido referencia del clúster algunos detalles internos de postgres como los lsn su ides identificar del sistema cuando se comenzó el backup cuál es el directorio el wall file incluso el control data es una información bastante detallada de bajo nivel de postgres toda la información del backup y todo esto viene del cr lo cual quiere decir que si yo quisiera podría igualmente consultarlo desde aquí no por por ejemplo por ejemplo este mismo pues veo toda la misma información del backup que estoy listando en la interfaz web que viene en el campo status no entonces y para recopitular y cerrar esta parte lo que decía este proceso de cloud de activización lo que busca es automatizar operaciones expertas de postgres que se exponen a través de una interfaz de muy alto nivel un cr que con pocos conocimientos de Kubernetes se puede ejecutar y que dan lugar a resultados pues ya más avanzados y que no requiere expertise de postgres muy bien vamos a por la siguiente embol en voy como decía es un componente de del ecosistema Kubernetes que te permite hacer el proxy es un proxy es un proxy en general y se utiliza para muchas cosas redes mes y demás pero es un buen próximo y este próximo próximo tcp en principio no es http pero lo que nos afecta postgres es tcp porque postgres es un protocolo tcp no es un protocolo http entonces junto con la comunidad de envoi nosotros propusimos desarrollar un filtro específico para postgres que entendiera el protocolo de postgres y que pudiera decodificarlo en tiempo real este protocolo se creó conjuntamente un equipo nuestro y con gente de la comunidad de envoi todo software libre está integrado en envoi y hay un blog que este tenéis aquí enlazado abajo que explica un poco la creación de los objetivos de este filtro está en continua evolución pero a día de hoy ya tiene dos funcionalidades muy importantes que han sido implementadas a su vez en stackers la primera es exportar métricas a prometeus del protocolo de postgres esto es decodifica el protocolo de postgres es capaz de dar información sobre el número de insercs por segundo transacciones por segundo deletes por segundo mensajes error por segundo bytes enviados recibidos es una serie de información bastante útil a la hora de debuggear postgres pero que no requiere interactuar con postgres no requiere hacerle ninguna consulta no requiere cargar de carga postgres abrir conexiones gastar conexiones nada es totalmente transparente lo único que hacemos es que fluja fluya el tráfico a través de envoi y estas métricas envoi las exporta directamente a prometeus y la otra funcionalidad es muy muy interesante es descargar ssl pues le soporta ssl pero tiene que hacer el propio postgres con la carga que se supone y con la carga de configuración que supone sin embargo en voy soporta decodificar ssl de postgres y terminar ssl entonces se puede hacer que envoi implemente tenga los certificados termine ssl y la conexión entre envoi y postgres sobre todo si es un set car se haga no encriptada se hagan texto plano a través de software dominio unix por ejemplo es lo más eficiente que hay y de esa manera logramos descargar a postgres de ssl y sobre todo descargar la configuración de ssl en lugar de a través de los ficheros de configuración de postgres a través de yamels que se exponen como crs a través de envoi entonces cómo funciona este filtro con el funcionamiento relativamente sencillo si yo normalmente parto de un usuario me quiero conectar a un servidor postgres que está corriendo dentro de un pod pues utilizo el protocolo el wire protocol de postgres llamado cb front and back no tiene ninguna función si utilizo envoi en modo filtro tcp algo a esto es algo sin utilizar el filtro este específico de postgres que decía que existe sólo el filtro tcp pues es capaz de exportar unas métricas pero muy básicas a prometeos básicamente vais entrada vais de salida porque no entiende nada de lo que pasa por ejemplo en voy es un buen próximo lo deja pasar pero no no entiende más allá de vice entrada vais de salida sin embargo si ponemos este filtro de postgres envoi soporta el concepto de cadenas de filtros entonces este filtro de postgres que hemos desarrollado para envoi lo encadenas con el filtro principal y este filtro es capaz de extraer muchas más métricas adicionales de el protocolo de postgres como algunas de las que decía y ahora enseño un gráficamente esto como se puede ver y adicionalmente si introducimos el filtro de start tls que es el filtro genérico para curar o clavear una conexión normal a cifrada que es lo que tiene uno de los mecanismos de cifrar el mecanismo de cifrar perdón utiliza postgres pues logramos decodificar ssl y terminarlo en envoi de tal manera que la conexión del usuario a el filtro start tls está cifrada mientras que la conexión en el resto de cadenas ya no está cifrada y logramos hacer esa gestión de ssl dentro del filtro mientras que el resto de los filtros siguen enviando sus métricas a prometidos así que para demostrar esto cómo funciona esto sí que es más difícil hacerlo modo consola así que voy a demostrar los del interfaz web de gestión si me voy dentro está quieres alistar el clúster que tengo este es el clúster pues puedo entrar en la sección de monitoring y seleccionando el nodo 0 pues aquí tengo una serie de paneles de monitor gestión que están incluidos en esta crees que hablan de muchos aspectos de la base de datos pero por ejemplo pero algunos de estos paneles algunos otros tienen que consultar a postgres porque a día de día el filtro llega hasta donde llega pero algunos de esos paneles es información reportada directamente por envoi que no pasa por postgres que no ha sido extraído por postgres con ninguna consulta nada por el estilo por ejemplo este que habla de los mensajes recibidos a nivel del protocolo mensajes de frontend mensajes de backend que han sido recibidos en los últimos tiempos mensajes de error mensajes de notice las sesiones que han sido ejecutadas en la base de datos por ejemplo si un benchmark anterior que había realizado esto es el benchmark hemos realizado hace unos hace unos minutos y luego muchos otros no a nivel de configuración de transacciones de conexión pooling muchos desmarcómpuling perdonadme estos no pero pero mucha esta información viene estuviendo conexión pura que viene también integrado mucha esta información viene directamente de en buen principio no toca siguiente los blogs distribuidos imaginad que tenéis que depurar un problema de producción que ha sucedido en un clúster de postgres y hay que buscar buscar algo entonces pues nada te conectas al nodo primario y empiezas haces un ssh haces un cat de los logs posiblemente tienes varios ficheros de los están unos comprimidos otros no a haces un z grep un z cat lo empiezas a filtrar grep un poco más avanzado tengo que hacer una wk por aquí tengo que hacer un no sé qué voy filtrando un poco voy encontrando y al final bueno pues encuentras un poco lo que buscabas y no ha sido en el primario resulta que ha sido en otro de los nodos vuelves a salir vuelves a hacer ssh te vuelves a hacer el z grep wk lo mismo en otro nodo y a lo mejor tienes que hacer esto en 4 o 5 nodos y te tienes una tarde solamente para filtrar una serie de líneas los logs en algo como kubernetes en algo como cloud sobre todo cuando trabajamos con contenedores cuyo almacenamiento en esta parte es potencialmente efímera no en la base de datos que se utiliza almacenamiento persistente pero si en la parte de del contenedor en sí sabemos si quieran tener los logs en almacenamiento persistente también puede tener sentido claro pero en realidad yo no quiero tener los logs ahí yo lo que quiero es poder sacar los logs enviarlos a un sitio y consultarlos en ese sitio y de paso de todos los bots de todo mi clúster primarios réplicas los quiero todos ahí en un único sitio centralizado para poder hacer allí consultas bueno pues eso es exactamente la funcionalidad que hemos introducido en esta crees y que también es parte de este ciclo de innovación que estoy comentando y donde guardamos estos logos bueno pues hay muy elástico lk hay soluciones propietarias pero claro nosotros somos gente de postgres y postgres aunque parezca mentira puede ser una base de datos muy buena para guardar los logs en particular si lo combinamos con una extensión que se llama time scale que te permite almacenar time series dentro de postgres de manera muy eficiente y esto ni más ni menos es lo que hemos hecho vamos a ver un poco cómo funciona esta arquitectura primero tenemos imaginado un pod donde tenemos el contenedor de postgres y lo hemos configurado para que imita los logs en formato csv eso es necesario porque los logs de postgres muchos de ellos son multilínea y csv es un formato que aunque no aparezca soporta multilínea implementación es compliant y si no es muy complicado de manejar entonces para emitirnos los de postgres en formato csv cada cierto es algo bastante recomendable pero los son mucho más fáciles de pasear y utilizamos un site car un contenedor que se ejecuta dentro del mismo pod que en este caso es fluent bit otro componente del ecosistema de la cncf que se encarga de actuar como agente va leyendo los ficheros efímeros en almacenamiento efímero dentro del contenedor que se van generando de los logs y les va enriqueciendo con la serie metadata adicional y los envía donde los envía pues a un servidor de logs stackers te permite crear además de clusters de postgres te permite crear servidores de logs los servidores de logs que además son multi tenant en el sentido que pueden después tener un servidor de log por clúster o un servidor de log para múltiples clusters es tu decisión pues estos servidores de logs tienen otro componente cncf que es fluente fluente es un agente recolector de logs entonces si puede hacer más cosas pero que dejamos un agente colector de los centros todos los fluentes que están como site car de todos los contenedores de postgres envían los logs a fluente en el servidor de los distribuidos fluente no los almacena en sí mismo a su vez los manda a almacenar a algún componente ya que utilizamos un plan de fluente que los guarda en una base de datos postgres que está mejorada con esta extensión comentaba antes de timescale para almacenar los datos en time series y nos podríamos quedar aquí pero en realidad nos gusta que esto a su vez se pueda exportar a través de un controlador que hay en el servidor de los distribuidos que expone un api rest y gracias a esto los logs se pueden consultar a través del api rest o se pueden consultar a través del interfaz gráfico a través de la consola web de stackers que implementa este api rest y te permite consultar los logs de esta manera vamos a verlo tengo aquí dentro de mi clúster estamos en el clúster pestaña de logs y aquí los logs pues puedo ver los logs de todo el clúster y por ejemplo pues quiero ver una conexión recibida puedo pinchar y veo todo el detalle de toda la información de los logs este elemento a partir de aquí puedo hacer filtros puedo están soportados ahora mismo los logs de postgres y de patrony puedo verlos de patrony patrony es el componente de alta disponibilidad de postgres que me dice que bueno pues en este caso que me dice que el maestro es el clúster 0 en este caso y los de postgres si por ejemplo me quedan los de postgres y luego puedo filtrar por que bueno lo típico no pues por ejemplo vamos a ver errores en postgres pues en este caso tengo suerte porque no hay no hay mensajes de error pero podría verlos no es un warning reciente sí pues por ejemplo aquí tenemos un warning y aquí veo el warning ocurrido perdón me está filtrando por patrony y yo quería que filtrara por postgres por postgres y por warning por ejemplo decía no pues no hay warning bien bueno este es el este es el error por ejemplo que quería que quería mostrarlo y esto está muy bien porque centralizó todos los logs de todos los pods aquí lo podemos aquí lo podemos ver también si esto lo vuelvo a colapsar podemos ver que aquí me está haciendo referencia al pod del que estoy del que estoy mirando y puedo yo filtrar también por pod o por lo que quisiera no pero está muy bien a nivel gráfico pero si los logs se guardan en una base de datos postgres también podría consultarlos con el sql y eso también lo permitimos como quiero que me dé tiempo a todo simplemente voy a hacer una bastante rápida que es que me voy a conectar la base de datos me voy a conectar la base de datos que soporta estos distributed logs para eso primero tengo que acceder a la contraseña del superusuario que está guardada en un secret lo copia al al no más al clipboard perdonadme y luego pues nada voy a conectarme al clúster de la base de datos que es algo que puedo hacer de esta manera voy a pegar para pegar la contraseña que acabo de capturar y ya estoy dentro de aquí entonces si han visto las bases de datos puedo ver que hay una base de datos que es demo cluster vemos el namespace tras el nombre del clúster si me conecto a esta base de datos puedo ver que hay una serie de tablas log patron y log postgres y si miro dentro de postgres puedo ver todas las columnas que tengo de información de postgres con sus índices y demás puedo ver que además está utilizando la extensión de timescale y pues nada puedo consultar los logs de postgres de esta manera no se ve mucho de esta manera se ve un poco más vale aquí tengo la información de los de los logs de postgres y obviamente esto es una base de datos entonces yo aquí podría filtrar por ejemplo puedo hacer sql los logs de postgres los puedo consultar con sql por ejemplo yo podría decir algo de este tipo si por ejemplo quiero clasificar calcular los errores por nivel de severidad y esto realmente es muy potente porque yo por ejemplo podría hacer algo así como a imaginad que quiero mirar cómo va el rendimiento de los checkpoints en mi base de datos esto si está configurado que no está que se lo configuramos por defecto que los checkpoints se loguen me aparecerá en un log entonces si yo busco aquellos mensajes donde contengan la cadena de texto checkpoint pues aquí tengo la información de checkpoints en los logs entonces bueno esto al final para resumir el proceso es que yo tengo un servidor central de los que recopila los logs y luego los puedo consultar a través de una web oa través de la base de datos con sql muy bien simplemente por resumir esta parte se utiliza timescale como ya comentado y timescale otras características que nos permite aquí obtener es que permite hacerla el ciclo de vida de los logs los logs se puede configurar un periodo de retención tras el cual se borran y esto se gestiona automáticamente llamando una serie de funciones de timescale que te permiten de una manera muy barata borrar particiones de los datos ahora mismo exportamos los depósitos y patrón y como habéis visto y en breve se exportarán también de pg browser que es el software de conexión pulling que se utiliza integrado en las partes muy bien pues vamos a ver la última innovación que quería comentar hoy que es la de utilizar también el back de kubernetes el mecanismo de autenticación de kubernetes para autenticación y autorización a nivel del webconsole que estamos viendo en este caso yo para esta demo esta charla he accedido ya estaba logueado en el webconsole pero en realidad está preparado para soportar cualquier tipo de usuarios que tú puedas querer crear lo cual es bastante lógico porque no sólo quieres un usuario de administración potencialmente para administrar tu consola web destacre sino que puedas querer utilizar diferentes usuarios con diferentes niveles de privilegios y aquí podríamos haber hecho el approach habitual que es nada pues te inventas tu propio sistema que funciona de manera diferente a cualquier otra cosa anterior que es específica para este software para esta crees y ya está y no pasaría nada porque es lo habitual pero de nuevo queríamos innovar y acercar esto a los mecanismos estándar o habituales que hay en kubernetes entonces para ello lo que hemos hecho es en lugar de de crear un nuevo sistema de autenticación basarnos en el que ya tiene kubernetes y esto se puede hacer además a través de un principio que ahora comentaré que es el de impersonación que ha habido ya una charla previa a este respecto disculpad por no he tenido ocasión de atender a esta charla pero estoy convencido que ha hablado del principio que vamos a hablar aquí que hemos utilizado e implementado entonces supongamos que hay un usuario a usuario a ht que quiere conectarse a la consola web de administración de status y tecla usuario y la contraseña y esto llega a la página web que sucede la página web que por detrás llama una pi rest va a llamar una rapid rest que está dentro del operador de status y con un request una solicitud de autenticación este restapi lo primero que va a hacer es ir a kubernetes y va a decir oye existe asociado un secret un secret de kubernetes absolutamente estándar existe un secret de kubernetes asociado a este usuario tiene que ser una determinada convención en concreto que el nombre de él lo se puede ver en el crd que veis aquí en pantalla que el nombre del objeto sea secrets y un user y un nombre de usuario entonces si yo he creado un secret de esta pinta y ahora podemos ver un poco el detalle en la restapi va a llamar a kubernetes o decir hoy existe este secret si si existe dámelo y lo va a retornar es decir que como podéis ver en pantalla tiene tres campos el nombre de usuario está crees el nombre de usuario de kubernetes que eso no hace falta tener los dos basta con tener uno ahora explico por qué y la contraseña a través de la contraseña y el nombre de usuario de esta crees va a validar si coincide con lo que el usuario ha enviado por supuesto la contraseña no está guardada en plano está hasheada y valida de si el usuario ha cumplido con la contraseña que la contraseña correcta el usuario podrá entrar a partir de aquí en lo que hace la restapi es que genera un token jwt y ya sé que esto bueno no todo el mundo le gustan los tokens jwt para autenticación de sesiones pero en nuestro caso lo hemos considerado una alternativa razonable y genera un token wt este hot token jwt incluye este otro campo el k8s user y ahora veréis porque el usuario ya ha entrado dentro de la página web ahora querrá desencadenar alguna acción de ese consulta crear un clásico o crear un backup o crear un benchmark como hemos visto y cómo va a hacer esto el usuario porque como determinamos los permisos la parte de autorización del usuario bueno pues este bernet es username hace referencia al usuario kubernetes que quieres que el usuario utilice a la hora de terminar su nivel de permisos por lo tanto es un usuario un usuario de kubernetes va a tener permisos para ver este objeto o borrar este clúster vendrá determinado por error esto te creas luego tus roles tus roles bindings y todo lo que necesitas para asegurar los permisos del usuario tal y como tú quieres desde este usuario kubernetes y entonces lo que hace el usuario cuando quiere realizar una operación va a llamar al api y el api lo que va a hacer es utilizar esta impersonación que comentaba y esta impersonación es básicamente una especie de sudo por así decirlo que básicamente le dice a kubernetes ejecuta esta llamada pero ejecútala como si fueras este usuario que es el usuario que hemos escrito que es el usuario cuyos permisos habremos ajustado a través de de rebac y por lo tanto kubernetes ya dirá esta operación la autorizó o no la autorizó y si la autoriza la ejecutará como tal usuario que es el usuario de la consola y de este modo y de este modo lo que hemos logrado es en lugar de desarrollar nuestro propio sistema de autenticación y autorización dentro de staggers lo que hemos hecho es básicamente utilizar un secret de kubernetes que es algo que todo el mundo sabe crear sabe manejar sabe estructurar y te permite entrar en la consola a través de su usuario vamos a hacer una pequeña demo para ver esto cómo funcionaría me salgo de aquí y vamos a por ejemplo tenemos aquí un un ejemplo de este secret vamos a crear uno en vivo y entonces como digo pues es un secret que lo único que necesita es una anotación especial mal y una referencia al nombre del del usuario pues vamos a hacer una prueba vamos a crear aquí uno vamos a llamar por ejemplo kcd y bueno aquí pues va el nombre de usuario contraseña y el nombre de usuario con el que quiero que se conecte esto lo vamos a cambiar ahora mismo vamos a decidir vamos a reemplazarlo por eso porque me quiero conectar con el usuario kcd esto de aquí el nombre de kubernetes con el que se va a conectar es admin de momento estoy haciendo así por simplificar permisos para que tenga el admin es el mismo que tenemos en por defecto a la interfaz web para que tenga todos los permisos y la contraseña bueno la podría cambiar pero no había cambiar y de hecho la voy a dejar de mostrar por si acaso esto está grabado no no importa por ser cosas a destruir cuando acabe esta demo pero bueno está generado básicamente está generado de la siguiente manera sería básicamente como user concatenado con password y todo ello 256 y todo ello base 64 vale eso es en esencia la manera en la que se genera ese paso de momento voy a utilizar que está el que está ahí así que nada si esto funciona correctamente yo debería poder desplegar este nuevo secret y si he desplegado este secret yo debería ser capaz de autenticarme como este usuario abrir una ventana ok oculta gracias no es lo que yo quería hacer esto ajá gracias y vamos a copiar la url de mi interfaz de gestión aquí lo tengo pasado tamaño entonces entonces gcd y a ver si me acuerdo creo que es este vale bueno pues se falla pues entonces no sé que contraseña había ahí pero bueno este en esencia este es el procedimiento ¿no? bueno yo creo un segundo perdón el secret simplemente verificar que esté bien pero ajá ajá creo que sí creo que está correcto pues no me acuerdo de la contraseña pero bueno quiero pasar ya al turno de preguntas que es justo mi tiempo para esto pero lo que quería demostrar con esto perdonad por este efecto como siempre sucede de vez en cuando que de esta manera es la manera que creo los usuarios y contraseñas y puedo entrar en la interfaz de gestión sin tener que crear nuestro propio sistema de autenticación y ya para cerrar la charla entonces simplemente comentar que muchas gracias por escucharme que si tenéis cualquier pregunta cualquier duda sobre sobre esta que es sobre los envoys sobre estas innovaciones que hemos introducido dentro del mundo postgres por supuesto ahora abro turno de preguntas dentro de esta sesión pero además estamos os invito a uniros a los canales oficiales si queréis de comunidad destacres en slack y discord y nada más queda abierto a preguntas tenemos alguna sí 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 muchas gracias álvaro al principio preguntaba si ibas a estar a la altura después de la intro y creo que quedado claro que sí sin lugar a dudas gracias vale la primera pregunta es que opinas de desplegues postgres multicluster es algo que soportaréis o que pensáis planear en el futuro es muy buena pregunta hay que distinguir primero qué quiere decir multicluster vale porque hay mucha gente que lo confunde con multimaestro con bases de datos distribuidas postgres no es eso aunque hay maneras de hacerlo y llegaremos a ese punto también pero como digo eso sería otra cosa y podría implicar otra base de datos si lo que queremos es una especie de soporte multicluster donde tenemos un clúster en modo activo y otro clúster en modo pasivo que puede estar preparado para tomar un rol activo para activo me refiero a escritura por lo tanto tener un clúster en modo standby en potencialmente otro clúster de kubernetes en otra región del mundo eso es una necesidad muy muy importante no está en la versión actual de esta crees pero está en una versión muy próxima os invito en general para todo que entréis bueno todo el código está crees está en gitlab o si vais a si vais aquí tabú está crees o a través de la página está crees todos los isos son públicos y pues se puede hacer la búsqueda y no sé ahora mismo cuál es el issue pero hay varios hay varios relacionados con el concepto de multicluster y están preparados para venir en futuras versiones implican varias varios conceptos diferentes que es uno el poder primero tener un clúster en modo de recuperación a través de un backup continuo como los backups van a almacenamiento de tipo objetos tipo s3 podemos tener un clúster que va guardando los backups en s3 y otro que los va leyendo de s3 y los va aplicando local y este pues estaría en un plástico de kubernetes diferentes este es el primer paso y eso como digo es un issue que está creado está previsto por una de las futuras versiones y luego hay algún adicional para mejorar esta experiencia de usuario y para poder conmutar de un clúster a otro ya que por lo tanto es un caso de uso importante bastante importante está previsto y se implementará en futuras versiones os invito a cualquiera que consultéis los issues o que queréis nuevos issues comentéis sobre ellos está todo abierto y nos encantaría nos encanta recibir opiniones y aunque sólo sea en cuestión de diseño de pues a mí me gustaría que esto fuera de esta manera por esta razón eso es algo utilísimo para nosotros tenemos otra para un entorno gitlab de producción on-premise sería estable o recomendable usar stack 3 en lugar de soluciones tipo postgres es que él en ha de bidnami o hencharts bueno en ha de bidnami entiendo que se refiere sí sí yo lo recomendaría absolutamente charts de bidnami está muy bien lo único que son relativamente básicos en el sentido de que lo que despliegan es un postgres puede ser con alta disponibilidad o no porque tienen sino regular más son dos charts diferentes pero poco más está crees es algo que incluye el pooling de conexiones la alta disponibilidad que estamos comentando con patrón y que son por software de alta disponibilidad que hay con backups automáticos con los los distribuidos con monitorización con automatización de operaciones si la pregunta es tiene calidad producción la respuesta es sí está en producción en varios entornos de hecho no sé si es momento comentar pero vamos hay hay varios casos uno bastante importante en españa y por lo tanto lo recomendaría y para que ir la ven concreto también nosotros utilizamos a nivel interno precisamente para eso ok tenemos alguna más monitorización de esta creces es es integrable con prometeos y grafana de hecho está integrada comprometeos y grafana antes bueno he mencionado la he enseñado la consola de administración de nuevo he enseñado la consola de administración y la consola de administración esta monitorización que tiene es directamente grafana se puede esto es un dashboard de grafana lo único que muchos integrarlo aquí dentro vale pero toda la monitorización va a prometeos y se ser y si tienes integrado grafana que es opcional evidentemente nosotros mostramos estos dashboards pero nada te impide ir al propio grafana que hay por detrás este en concreto es el mismo no sé si quizás se refieren a traerse el propio suyo más que sí absolutamente no habría no habría ningún problema por ejemplo un grafana en esta crees voy a este es el grafana de este es el grafana de puro no se grafana grafana esto ya no sé la web de esta que eso es grafana y podrías utilizar tu propia grafana de hecho esta crees no te incluye grafana esta crees te dice instala grafana como una dependencia como un prerequisito si quieres tener monitorización integrada entonces si lo instalas y si es una serie de parámetros o pones una serie de anotaciones automáticamente se enlaza todo y no tienes que hacer nada por tu parte si no lo quieres utilizar una cosa diferente no hay problema pero por ejemplo justo de hecho la semana que viene voy a dar una charla donde voy a mostrar cómo se integra con el grafana y prometeos gestionado de amazon ok y la última que tengo de momento que seguro que no te la esperabas es cuál es tu opinión sobre tener estado dentro del plástico no esperaba pero pero es una pregunta relativamente habitual no bueno a ver esta es una respuesta un poco más larga yo en primer lugar creo que hay bastante mito no por así decirlo acerca de estado en los contenedores o estado en kubernetes en principal en general es verdad es verdad que los comienzos fueron un poco dubitativos no tuvimos estos famosos petsets y otra serie de cosas que crear una pequeña mala fama y la mala fama en tecnología mira que dura persiste bastante como lo que queremos hacer persistir pero más allá de eso en realidad no es gran cosa pensemos que es un contenedor de dónde viene este estas dudas la duda principal yo creo que hay dos una rendimiento y dos es la inestabilidad no la de rendimiento es muy fácil de desmentir porque hemos hecho benchmarks y vemos que la penalización de rendimiento por utilizar contenedores versus utilizar máquinas virtuales o ver metal es prácticamente imperceptible porque en realidad un contenedor es una capa de abstracción muy 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 ligera en torno a un proceso el mismo proceso que tendrías en ver metal se abstrae el espacio de procesos el de redes el del file system si quieres pero el overhead es muy pequeño obviamente el overhead es pequeño si utilizas un disco externo no utilizas el almacenamiento del contenedor por eso me lleva al segundo punto pues utilizas almacenamiento externo persistent volumes que es lo que utiliza stacres y casi cualquier solución que se precie el overhead es muy pequeño y en cuanto a estos componentes sean efímeros o sean inestables o mueran y desaparezcan de repente bueno pues realmente vuelvo al mismo punto un contenedor no es más que un wrapper una serie de envoltorios alrededor de un proceso y livianos cuyo ciclo de vida está asociado al mismo ciclo de vida del proceso esto es un contenedor muere si muere el proceso si el proceso no muere y postgres normalmente no muere normalmente es muy estable pues no muere el contenedor tampoco son los contenedores no mueren solos porque les apetezca o porque sean inestables que son muy fáciles de reiniciar y de recrear dentro de otra máquina absolutamente persona quiere decir que se mueran solos sólo se puede morir porque el orquestador gubernetes pueda decidir que quiere reasignar una carga a otro problema y eso hay mecanismos de prevenir los mecanismos que por supuesto incorporamos en stackers entonces los contenedores no mueren solos pero es que incluso aunque muriera solo que insisto que no es el caso el almacenamiento es externo tú puedes definir si se utilizan present volumes que bueno puede ser externo puede ser interno o puede ser software design storage algo como opnbs mal pero todos estos mecanismos te ofrecen niveles de redundancia que van más allá o que están desacoplados del ciclo de vida del pod y por lo tanto si tu pod muere tu dato no muere y por si acaso nada todo esto no fuera suficiente vale tú puedes crear y por supuesto está que es cualquier solución decente de postgres en cooper netos no soporta el que tengas no sólo un nodo primario sino que tengas un primario y múltiples réplicas tal manera que si un nodo se auto destruye y esa información se corrompe y se extermina por un rayo cósmico no hay circunstancias más realistas que un rayo cósmico que destruya esa información pero si eso se destruye se pierde puedes tirar de esas otras réplicas entonces y si no tienes los backups que además previenen otro tipo de fallos como los clásicos de datos entonces se puede una base de datos en cooper netes yo no sólo se creo que se puede sino que creo que es más ventajoso que no tenerla en cooper netes porque mecanismos como que un post se levanta automáticamente aceleran muchísimo y simplifican muchísimo las operaciones en un entorno como en cooper netes la automatización de operaciones como la que he presentado aquí ayuda una barbaridad a la operación diaria de las bases de datos y eso tenerlo fuera de entornos cooper netes es bastante más complejo es bastante más complejo entonces los casos claros son cuando tienes toda tu stack en cooper netes y vas a tener tu base de datos fuera de cooper netes probablemente no tenga mucho sentido porque estás reduciendo las ventajas de tu entorno cooper netes enormemente porque un componente fundamental y normalmente fuente de verdad queda afuera y si no estás fuera de cooper netes o sea si no estás todo en cooper netes depende pero en general yo lo recomendaría yo soy un arduo proponente de esto y no es porque tenga un producto estamos desarrollando un producto que se dedica a esto sino porque la decisión de hacer este software en cooper netes ha sido consciente y premeditada como la mejor plataforma para lograr objetivos como los que he comentado hoy al nivel de automatización y de y de características avanzadas que se pueden dar a usuarios que no necesitan ser expertos de cooper netes de postgres perdón perfecto pues déjame comprobar no 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 hay más preguntas así que bueno muchísimas gracias por tu charla y bueno y bueno y bueno Gracias por ver el video.